Muy buena, sí, muy buena la tabla. ¿Qué le ha parecido? Útil, muy útil. Creo yo que va a ser algo entretenido. ¿Qué es lo que más le dificulta en esta clase inicial? Bueno, yo ya tengo algo porque en mi casa mis hijos todos estudiaron por internet, entonces ellos me han ayudado. Creo que voy bien. ¿Ya utilizándola? Buscando una receta de cocina, sí. Es mi primera experiencia con esto, ¿no? Sabía de esta otra, de las anteriores, aquellas con la teclita. ¿Qué le parece? Para mí esto es la ventana del mundo. Podemos aprendernos un poquito. A esta edad nos cuesta un poquito, a mí me cuesta un poquito. Eso es lo que a veces cuesta, ¿no? Sacarse un poquito. Sí, sí. Los juicios lo hacen con facilidad porque ellos meten mano y uno tiene miedo de romper algo. Pero bien, bien. ¿Qué le parece esta primera clase? Bien, bien. ¿Cuáles son los miedos más grandes? Lo que pasa es que estoy medio nervioso ahora, pero por eso no es eso. Es muy fácil. Es muy fácil, ¿no? Yo hago que sí que sea fácil, entonces voy a aprender. ¿Qué le parece? Bien, porque es una cosa útil para uno que no fue solo hasta tercero a la escuela. Capaz que se aprende más con esto, sí. ¿Qué tecnología tienen los jóvenes ahora que no teníamos, no? Sí, no, pero sí. Espero aprender con esto ahora más. ¿Te parece un mundo nuevo, algo para descubrir? Sí. ¿Qué dificultad le pareció más complicada en el inicio? ¿Qué cosa le pareció más complicada en el inicio? Ay, todo, todo. No sé, tanto. ¿En su familia hay alguien que maneje? Sí, sí. Mi nieto tengo. Me van a enseñar. Aprendiendo un poquito y, da, digo, para hacer un poquito más llevadero la vida de nosotros, que nos queda, ¿no? Esto. Y agradecido por esta oportunidad que nos dan para aprender. ¿Es su primera experiencia con este tipo de tecnología? Sí, la primera, sí. ¿Le tenía miedo por enfrentar a este tipo de...? Y sí, un poco miedo, sí, porque es la primera vez, pero después ya empieza a tocar las teclas y ya será. Gracias.